Caminito del Indio Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Rezaron tus piedras, camino del indio En la noche serrana llora la quena su onda nostalgia Y el Caminito sabe cuál es la chola que el indio llama Y el Caminito sabe cuál es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro la voz deliente de la baguala Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia Cantando en el cerro, llorando en el río Se agranda en el tren恭喜 Se agranda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Rezaron tus piedras, camino del indio Camino del indio, camino del indio Camino del indio